Muy buenas, estamos aquí de nuevo con el amigo Berna Muy buenas a todos El caso es que ya habéis visto un vídeo en el que nos hicimos preguntas y nos estuvimos un poco respondiendo Hoy vamos a hacer una cosita un poquito diferente vamos a hacer una cosita un poquito más divertida vamos a enseñaros que llevamos en nuestra mochila que es un vídeo además muy común en Youtube los fotógrafos solemos tener cosas en la mochila dependiendo del tipo de fotos que hacemos, de nuestro trabajo etcétera pero oye, cada uno lleva lo suyo entonces vamos a ver que llevamos cada uno en nuestra mochila nos vamos a hurgar en las mochilas pero vamos a hacer de una forma además diferente vamos a hacer un... ya que estamos juntos vamos a hacer una especie de carrera vamos a hacer una gincana a ver quien consigue vaciar la mochila en menos tiempo esto ya... esto es así si no lo hacemos divertido esto no tiene sentido le da un poquito más de chicha al asunto yo creo que queda bastante mejor pues sí, así que nada vamos a coger las mochilas vamos a hacerlo como hay que hacer las cosas con cabeza con sentido y... a lo marcial así que... compañía atentos vamos a... no sé qué vamos a hacer pero esto va a quedar muy... serio qué guapos estamos, ¿no? yo estoy... yo me siento ahora mismo... esto... tenemos un día que hacer un vídeo hablando de la tela de disfraz porque lo de la tela de disfraz es una cosa curiosa o sea, yo creo que hay un sitio donde fabrican tela de disfraz que es una tela que rasca que da calor con la que sudas y que es horrible o sea, me encanta de hecho el detalle de que aquí pone... aquí hay botones pero es velcro o sea, maravilloso chen, chen, chen vamos a ir sacando las cositas vamos a dejarlo todo esparcido y luego lo que haremos será que cada uno en su canal va a explicar cuáles son sus cosas si queréis ver cuáles son las cosas que tiene el compi pues entráis al canal del compi y lo mismo conmigo así que... vamos allá ¿empezamos? empezamos 3... 2... 1... 0 ¿ves lo que decía yo de las? no hombre, no no hombre, no pero bueno para el carro la madre que te parió como la rampa verás esta es tuya ¿qué falta? ¡oh! madre mía, es que tengo demasiadas cosas escúchame ¿pero en qué momento he guardado yo todo esto? me has metido cosas, ¿no? no ¡oh! mierda, ya vete a casa ¡eh! ¡hue! ¡no, no, no! ya está yo primero primero de ganado yo creo que ha sido un empate solo ha sufrido el flash solo ha sufrido el flash bueno, la mochila de... la mochila de Berna que creo que me ha dicho que era una... de la marca Kata sí, una Kata una V70 la que yo tengo es Low Pro creo que es la... por aquí viene el modelo creo que por aquí venía el modelo eh... sling no sé no me acuerdo del modelo la grande lowpro.com pero ¿cómo puede llevar tantas cosas? hay tantos filtros ¡ay! mira, 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 mira ¡oh! yo lo he sacado todo ah, bueno, espérate claro ¡ah, vale, 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 espera! ¡ah, chicles! ¡cállate! la dirección de los novios eso siempre eso que nos falte la funda de... y bueno, tarjetas hay por ahí también o sea que estas tarjetas no... no conceden antes llevaba aquí antes llevaba aquí un cacharro para conectar las fotos al iPad pero como cambié el iPad pues ya no lo llevo y esta mochila es una Low Pro ¡jo! me encantaría deciros el modelo pero es que no lo... es que no lo sé lo mismo la he arrancado ¿tiene solera ya esa mochila? esta mochila lleva muchísimos años conmigo pero muchísimos y la verdad es que estoy encantado estoy encantado con ella porque... me cabe todo y me permite además varias configuraciones y... es una mochila en la que si llevo pocas cosas es muy ligera y si llevo muchas cosas las aguanta o sea que prefiero siempre que sea esto a que sea de bandolera tuve una de bandolera que era más pequeñita pero ahora es la que suelo utilizar por ejemplo cuando llevo muchísimo equipo pues... aquí llevo las cámaras y en la otra llevo los flashes y así voy un poco más compensado pero esta mochila la verdad es que es fantástica voy a colocar un poco yo tengo más cosas ¿eh? sí yo llevo más yo llevo más mierda no llevo los flashes por ejemplo bueno pues vamos a ver qué es lo que tenemos aquí todo lo que he sacado había cosas de hecho que es que suelo llevar por inercia y la mayoría de las veces no me acuerdo de que las llevo justamente eso es una de las cosas que... que a mí me ayuda mucho porque yo soy un poco desastre y lo de revisar el equipo me estresa mucho entonces lo que suelo hacer es tener siempre todo metido dentro entonces siempre sé dónde está y cuando lo uso lo saco y cuando lo termino de usar lo guardo siempre en el mismo sitio entonces sé que siempre está ahí es esa confianza de poder ya sin pensar cogerlo y usarlo madre mía qué cantidad de cosas tienes muchísimas cosas ¿por dónde empezamos? pues mira voy a empezar por lo fácil que son las cámaras las cámaras yo cuando me voy a bodas trabajo con las dos cámaras o cuando me voy a eventos y sin poder tener el tiempo disponible para poder cambiar de objetivos en ese caso es cuando me llevo los dos cuerpos me llevo mi cuerpo con el que trabajo siempre que es la Nikon D800 aquí lo tenéis de hecho va montado ahora mismo aquí está montado con el 85 milímetros 1.8 el modelo D el antiguo que es el mejor objetivo que he podido comprar porque es una maravilla y bueno pues junto con la cámara y este objetivo va su pila de recambio que siempre van cargadas en cuanto se me gasta una pila lo que hago en cuanto se me gasta una batería lo primero que hago es meterla al cargador y con la batería cargada a la mochila de hecho es otro de los trucos tengo un compartimento en el cual guardo todas las baterías que están siempre cargadas y cuando se descargan si estoy fuera y no tengo el cargador a mano porque aquí no tengo el cargador lo que hago es meterlo en un compartimento de la mochila que es donde están las baterías descargadas con lo cual en cuanto llego al estudio o en cuanto llego a casa lo primero que hago es sacar las baterías ponerlas a cargar ¿llaga siempre la cámara con el objetivo con el parasol? sí lo que no lo llevo nunca es con tapa fíjate sin tapa sin tapa sin tapa fíjate ¿por qué? porque la focal está siempre delante sí entonces si hay un poquito de polvo no suele manchar no suele notarse como mucho puede perder definición pero aún así yo siempre los voy limpiando los voy limpiando entonces para eso es otra de las cosas que tenía en el compartimento lo último que se me había olvidado era precisamente esto toallitas limpiadoras yo siempre digo yo uso toallitas limpiadoras toallitas limpialentes de las de las gafas si son buenas para tus ojos son buenas para tus objetivos no tiene tampoco mucho misterio anuncio siempre está bien tener pues yo las compro pues mira o en los chinos o en estas son de estas son de Carrefour o sea que es que tampoco es una cosa que yo fíjate que yo no me fío tanto de esas acabé comprando los limpiadores de objetivos de fama de la marca que son más convencionales porque no me terminaba de dejar a mí limpio el objetivo me dejaba con el aboncillo yo he comprobado que a mí me funcionan entonces pues bueno por comodidad también la de 800 con su batería de recambio y la de 300S que es la cámara que yo tenía antes en este caso muchas veces la suelo llevar incluso a mano por eso tengo esta esta correa que tiene que tiene clips para engancharlo el enganche rápido y es una correa que bueno en fin no vamos a comentar super cuqui me costó un euro también le tengo que decirlo pero sí son son los corazones del Zelda pensaba que era algo de los Minions o algo así no 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 es mi contador de vida de explorador de Zelda ¿cuántas quedan ya? ¿cuántas vidas? caben menos caben menos bueno otra de las cosas aquí la correa esta es una correa personalizada esta es una correa customizada la que llevo aquí en la Nikon de 800 de Space Invaders porque uno no es friki para nada y bueno esta ya la habéis visto en los vídeos o sea que no hay no hay ahora me está apeteciendo jugar no hay ninguna novedad a los marcianitos ¿verdad? esa es la clave ¿por qué llevo correas personalizadas? ¿o por qué llevo correas de este tipo? porque no me gustan las correas convencionales no me gusta que en el cuello se vea la marca pero sobre todo el modelo y las cámaras de gamas altas ya en las gamas profesionales de Nikon y Canon creo que en cualquiera de las gamas te pone la marca pero te pone también el modelo y eso es casi como estás diciendo a decenas de metros hola tengo una cámara cara róbame por favor no me gusta no me gusta ya bastante con la mochila que va a ir dando el cantazo pero bueno no me gusta entonces pues eso también me parece un poco muchas veces creo que compramos la cámara simplemente para que nos la vean entonces ir con la correa diciendo mira tengo una de 800 o tengo una de 810 o tengo una 5 de mar 3 no me termina de convencer me parece un poco presuntuoso porque yo creo que no es importante entonces pues bueno con la correa esta personalizada estas correas están más acolchadas la mayoría de las veces que las que te vienen de serie con la cámara son bastante más cómodas esta de hecho es un poquito elástica y elástica también es un poquito elástica esta correa esta correa es una caricia en tu nuca a lo mejor la meto en mi mochila después si, si, si esta correa como decía Charlton Heston esta correa me la arrancarás de mis manos frías y muertas mejor no la guardo en mi mochila seguimos por aquí bueno que más hay la D300S tiene su batería de repuesto también por supuesto siempre voy con una batería de recambio de hecho hubo una época en la que cuando trabajaba con la D300S y con la D80 tenía cuatro baterías de estas me llevaba las cuatro porque usaban la misma batería ahora como estas usan baterías diferentes tengo dos de estas y dos de estas me llevo solo dos porque no necesito no necesito más seguimos por aquí tenemos bueno originales las baterías han tenido o compatibles suelo comprar suelo comprar la compatible a veces compro alguna original extra pero ando siempre con originales y compatibles me han dado buen resultado las dos en este caso sí que con este modelo de batería el antiguo sí que tengo dos originales porque como compré dos cámaras me venían baterías sin embargo pues en esta tengo la batería que venía con la cámara que sí es original y una de Chili Power bueno pues lo que sea una que compré en Amazon que de momento me está dando buen resultado si compro una tercera batería seguramente compré una de Nikon para asegurarme pero bueno tener una tener una compatible pues funcionan bastante funcionan bastante bien la verdad seguimos con los objetivos como os he enseñado antes tengo el 85 milímetros y como no soy de llevarme focales variables pues a eventos trabajos etcétera ya que los que tengo tengo el 24-70 2.8 pero es el de Sigma no tiene motor de estabilización y es un objetivo que en diafragmas abiertos no termina de rendir pues ese le uso en el estudio y aquí tengo el 35-F2 y el 50-1.8 que maravilla 35 ambos los modelos D los modelos antiguos me gustan los objetivos mecánicos tardan más en enfocar pero realmente pues ya uno ha cogido un poco la destreza y se apaña bastante bien así que el 35 es muy chulo el 50 es una maravilla también y junto con el 85 pues son objetivos imbatibles sinceramente sinceramente y en bodas llevas también estos objetivos no llevas en una cara suelo llevar el 35 de hecho en esta suelo llevar el 35 que me da un 35 real y en esta a veces meto el 85 que me da un 135 con lo cual puedo combinar si en algún momento tengo un momento más de relax pues cambio y pongo el 50 en alguna de las dos para ir teniendo algunos planos pues complementarios pero la verdad es que con teniendo una PSC y un full frame y teniendo esta terna de objetivos 35-50-85 la verdad es que puedo resolver casi cualquier situación y cualquier plano la verdad es que suelo trabajar como ya te digo lo hago muy poco porque no suelo hacer muchas bodas o muchos eventos pero si tengo este equipo la verdad es que funciona muy bien y en estudio muchas veces con el 85 me hago casi todo el trabajo entonces pues más o menos esto es lo que esto es lo que puedo contar exactamente si nos metemos en el mundo bueno yo creo que ya en el mundo cámaras ah sí las tarjetas de memoria las tarjetas de memoria las llevo aquí en una fundita de hecho esto es casi de lo más importante que yo tengo una fundita con todas las tarjetas de memoria 1, 2, 3, 4, 5, 6 compact flash, SDs compact flash y SDs porque ambas cámaras tienen doble slot compact flash SD entonces en una puedo elegir guardar los RAWs y en otra los JPGs puedo hacer que en una cámara esté grabando esté guardando todas las fotos y cuando esa cámara se llene tira de la SD entonces yo ya sé que está tirando de la cámara de la tarjeta secundaria y cambio y pongo otra compact flash por lo cual nunca me quedo con tarjetas llenas o puedo en una grabar fotos y en otra grabar vídeos en fin la cuestión es que aquí lo tengo todo ordenado y de hecho no sé si lo veréis aquí todavía bien en el plano hay una tarjeta que está dada a la vuelta que está del revés esta tarjeta que está del revés significa que tiene información si no la pondría del derecho pero como tiene todavía cosas que no he volcado al ordenador yo la suelo guardar del revés es mi regla mnemotécnica para acordarme cuando tengo algunas tarjetas con información de no formatearlas entonces bueno cuando llego aquí al estudio abro la tarjetita vuelvo las cámaras las tarjetas al ordenador y cuando las he volcado las guardo al derecho que práctica que si no yo soy un desastre si no por aquí seguimos temas flases pues con el tema flases me pasa un poco lo mismo un par de flases casi siempre a veces llevo alguno más pero un par de flases y baterías por supuesto de reemplazo por lo que pueda por lo que pueda ocurrir si queréis os enseño modelos este es el nikon sb900 que es un flash fantástico este ya lo habéis visto bueno casi todo lo habéis visto o sea que el sb900 ya tiene bastante traje ya tiene bastante bastante trajín pero sigue funcionando como el primer día voy a dejar esto aquí y luego este que es una adquisición porque me lo dejaron en foto321.com lo probé me gustó y decidí quedármelo que es el Godox el V850 lo bueno de este que va con batería de litio mucho mejor que con pilas tengo pendiente comprar otra batería de estas para asegurar pero de momento siempre que la he testeado siempre que la he hecho funcionar de hecho esto lleva tres sesiones y la batería sigue rindiendo o sea que yo no sé dónde acaba todavía no le he buscado no le he encontrado el límite a esta batería funciona muy bien muy bien muy bien y la verdad es que estoy muy contento con este flash porque además es que siendo baratito no es TTL el TTL es este pero funciona perfectísimamente perfectísimamente te aguanta más la batería de litio que la pila ¿verdad? me aguanta bueno depende porque las pilas que yo uso son las N-Loop que son estas de aquí las blanquitas y funcionan perfectamente de hecho tengo aquí tres paquetes porque para cada uno de los tres flashes que tengo con pilas pero bueno en este caso pues me llevaría un pack aquí cargado me llevaría estas cargadas y me llevaría uno de repuesto que muchas veces ni siquiera me hace falta y estas pues por aquí estaban entonces siempre pilas de recambio dos juegos de pilas por cada por cada flash y bueno a lo mejor lleva uno más por los disparadores porque los disparadores van con este tipo de pilas vamos a vamos a seguir esto es muy sencillo ya pilas por aquí los disparadores normalmente no suelo ir con disparadores porque este este flash lo sincronizo con mi cámara Nikon con CLS con el Creative Lightning System y no suelo necesitarlo sin embargo como este flash Godox manual no lo tiene y por si acaso para ciertos casos o ciertos momentos bueno pues unos disparadores sabes que siempre funcionan en este caso son los Jonno los IN622 los de Nikon el modelo 2 tampoco tiene mucha diferencia con el primero básicamente son unos flashes que si tú los pones en manual tienes 100 metros de cobertura 100 metros de rango que es brutal y si los conectas además con el modo TTL siendo Nikon Nikon se entienden y te permiten disparar también en TTL que bueno pues el CLS tiene sus limitaciones no te permite disparar a lo mejor muy lejos porque al final funciona con los predestellos del flash y con estos disparadores pues eso lo tendría solucionado no me he encontrado ninguna situación tampoco en la que lo haya necesitado siempre he podido resolver con el CLS entonces bueno pues es un poco el seguro y como van también con pilas AA pues tengo aquí otro kit de pilas en el U será por pilas será por pilas esto es un horror pero bueno como son recargables quieras que no pues ya mía como digo yo la inversión ya está hecha y estas pilas pues yo llevo años con ellas y todavía no todavía no me las he cargado cositas para los flashes pues por un lado el GorillaPod que lo engancho donde quiera le pongo aquí la la rotulita a la peana que siempre suele haber una por aquí aquí por ejemplo esta de aquí esto lo puedes montar aquí lo enroscas y este trípode lo enganchas en cualquier lado y esto lo enganchas en cualquier lado porque los brazos son totalmente flexibles el GorillaPod es una maravilla bueno esto me permite por colocar un flash colocar una cámara pequeñita para grabar me permite colocar una GoPro me permite cualquier cosa o sea es una es una gozada esto es una esto es una gozada y bueno pues si en algún momento dado necesito enganchar algún otro algún otro flash pues utilizo un super clamp de estos que aparte de ser duros 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 o sea esto lo puedes enganchar también en cualquier parte te da también aquí la espiga pues para poner la peana si quieres cámara, flash cámara, flash, GoPro lo que tú quieras esto pues aquí ya te da para poner la zapata y si no pues puedes enganchar aquí incluso una una rótula en fin te permite enganchar cualquier cosita esto es super práctico me he encontrado en muchas situaciones en las que he tenido que pues bueno inventarme un poco la vida y quieras que no pues estas cosas ya las tenemos ya las tenemos resueltas ya las tenemos resueltas esto no me lo suelo llevar pero como lo tengo siempre bueno no me lo suelo llevar no lo suelo utilizar pero como lo tengo siempre en la mochila son los geles de colores porque el sitio de guardar estos geles es la mochila entonces pues por eso los llevo esperamos básicamente tienen sus puntitas de velcro tienen puntas de velcro pegadas en los flashes y ya directamente los dejo aquí pegados con lo cual pues puedo emitir la luz del colo que yo que yo quiera muy práctico también el velcro es nuestro amigo será por filtros pues venía un kit con 40 los correctores y los creativos ya cortados yo los cortas tú no 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 venían así venían en este en este formato esto los compré en ebay así que ni me acuerdo a quien se los compré pero mira tienen incluso con el código con el nombre y si son correctores vienen con el código de densidad un octavo por ahí hay un cuarto por ahí habrá un full en fin este no este es creativo o sea que la verdad es que están un poco desordenados pero ahí está aquí está poca cosa más un pendrive que es donde aquí tengo pues un poquito pues si suelo ir a clases o cosas pues aquí es donde tengo los cursos las pases diapositivas un poquito pues las presentaciones que lo suelo llevar siempre pues una especie de superstición uno nunca sabe cuando va a necesitar esto eso suele ser útil y lo suelo llevar además con una correa porque si no lo pierdo tendráis que pierdo miles que raro ¿no? si 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 horrible horrible y por aquí poca cosa más una libreta con un boli para escribir anotar apuntar lo que me haga falta durante el curro o cosas que se me vayan ocurriendo yo siempre llevo cuadernos y bolis en todas las mochilas o en todas las bolsas que llevo unas tarjetitas de presentación que las llevo aquí estas son de MOU las pequeñitas siempre las llevo yo llevo tarjetas de presentación en todas partes si y el ipad porque yo sin el ipad soy una persona mucho más desastre entonces siempre llevo el ipad pues para enseñar las fotos para enseñar material o bueno pues para llevar anotadas cosas en evernote para tener un poquito todo es mi compañero de viaje es mi ordenador en casa o sea que es mi es mi oficina es mi oficina móvil entonces bueno ahí estamos y esto es todo esto es todo me parece poco pues yo creo que alguna cosita por ahí me dejo que a veces suelo echar pero bueno más o menos aquí está todo el aquí está todo el equipo vamos a ver luego que tenemos con con Berna ah te quedaban cosas no te quedas darás cuenta ah has perdido ah espera tengo que decir mete algo más en tu mochila guardate has perdido has perdido y esto es todo lo que espera espera que pasa tienes que guardar una cosa más en tu mochila que más tengo que guardar no te me pongas tontorrón con esto pero te he traído un detallito que dices además envuelto en el en el papel en el que se ha comprado y todo pero como se te ocurre bueno 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 aquí lo veis lleva hasta una nota y todo espero que la lee que lo sepa apreciar para ti yo no te he comprado nada no pasa nada muchas gracias no pasa nada que nervios que nervios viene con piruleta y todo la piruleta me la voy a comer ahora mismo ahí la dejo ay a ver yo soy de los de yo soy de los quintenta de los quintenta abrir así el celo donde está donde está ah para garci espero que te guste y una un smiley y una y una camarita y un corazón que no lo ha visto bueno pero el corazón el corazón está en el ah si para garci corazón gracias rey no hay de que hombre ay madre mía no rompes el papel yo soy de intentar hacer así el celo y cuando me desespero ya hacer vale vale o sea que soy un poco soy un poco de esos pero si si puedo haces el postureo de intentar abrirlo bien si puedo intento abrirlo bien si si puedo intento abrirlo bien pero al final es como me desespero y porque me da siempre ay rompelo oh 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 espera 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 oh 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 madre mía de mi vida ¿tienes algún igual? que va que va que va muchas gracias bueno es un es un batman volador es un batman volador o sea esto hay que hacerlo esto hay que hacerlo a ver batman era tu favorito ¿no? si 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 oh oh es que además para cuando te pongas las camisetas de batman muéve los bracitos muéve los bracitos vamos a hacer oye muéve los bracitos lo lanzas y sale volando un ratillo a ver pues esto esto hay que probarlo estoy probando a ver vamos ahí soy muy torpe soy muy dale con fuerza a lo mejor tiene que ir al otro lado a ver ahí va madre mía vale vale funciona lo vamos a dejar ahí vale lo vamos a dejar ahí madre mía no no trae 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 lo vamos a dejar ahí y ya como lo intento cada vez me lo cargo volar vuela que chulo que chulo muchas gracias muchas gracias encantado ay dios mío pues nada esto ha sido esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo de siempre dadle al like vamos a continuar ahora con verna que nos tiene que enseñar que es lo que lleva en su mochila lo vais a ver en su canal así que echadle un vistacillo y entrad a ver que es lo que tiene verna en su mochila que es lo que ha sacado en su mochila suscribíos al canal si no lo habéis hecho porque ya sabéis que aquí siempre estamos contando cositas y además pues bueno lo intentamos hacer un poquito con sentido del humor porque lo que nos queda al final así que nada entre todos vamos a ver si podemos compartirlo difundirlo vamos a difundir este mensaje de buen rollo y hacer un mundo de mejores fotógrafos entre todos y no lo olvidéis una cámara es una herramienta para aprender a mirar sin una cámara qué bonito qué bonito todo